DJ Casanova, JV, AAA, baby, como te amo nunca nadie en esta vida podrá lograrlo, por eso es que lucho, porque sé que con el lágrimas no han de faltar, y tus noches han de ser frías como témpanos de hielo, en medio de la inmensidad del cielo bebé, por eso es que hoy estoy aquí, listen to your heart baby, listen to my heart, now in this moment, listen to me. Sé que es tarde para enamorarte, y de mi amor por ti hoy hablarte, pero sabes bien que por ser todo un cobarde, en él te refugiaste y de mí te olvidaste, pero pase lo que pase, sabes que te quiero, sabes que te amo y que no miento como aquel idiota que todo prometió, pero nada te cumplió. Yo no soy aquel que jugó con tu piel, y a tu corazón de olvido le llenó, yo no sé quedarte para hacerte mía, será mi corazón o mi alma perdida. Como te amo nunca nadie en esta vida podrá imaginarlo, entiéndelo mujer, porque aseguras amarle con locura, no estoy en contra de tus sentimientos, solo escucha tu fiel corazón, no será el mejor ni tampoco el peor, será el dueño de toda tu piel, pero de tu corazón quisiera ser el rey. Yo no soy aquel que jugó con tu piel, y a tu corazón de olvido le llenó, yo no sé quedarte para hacerte mía, será mi corazón o mi alma perdida. Yo te entiendo, pero en el fondo no te comprendo, cuando me dices que es tu vida, es tu pasión, cómo comprenderte, cómo yo entenderte, si sé que en silencio cuando nadie te ve, no dejes de sufrir ni de clamar, por alguien que te quiera o te sepa valorar, por lo que eres, no por lo que quiera nadie que tú seas, bebé. Me duele saber que lo nuestro nunca pudo suceder, y aunque mi corazón a gritos pedía que me entregara a ti, nunca lo hice, y es por eso que por cobarde te perdí. Yo no soy aquel que jugó con tu piel, y a tu corazón de olvido le llenó, yo no sé quedarte para hacerte mía, será mi corazón o mi alma perdida. Yo no soy aquel que jugó con tu piel, y a tu corazón de olvido le llenó, yo no sé quedarte para hacerte mía, será mi corazón o mi alma perdida. Yo no soy aquel. Cosas que pasan en la vida, que aunque pasen los días, nunca se olvida. Para la chica de sus sueños, esto es para ti.